hola bienvenidos cuando cargamos un nuevo tema en algún deck las perillas se mantienen en el valor que teníamos establecido para el tema anterior sin embargo hay una opción para que cuando cargamos un nuevo tema las perillas vuelvan a su valor inicial es decir cuenta esta opción que os digo cada que ponga el título vamos al grano entramos a configuración que es la rueda de entrada luego vamos a ir a las opciones aquí automatización buscamos la opción de resetar ecualización al cargar le damos a que si aquí nos lo dice que establece automáticamente hacer todos los ecualizadores y efectos filter al cargar una nueva canción podemos cerrar ya que se guardan los cambios vamos a probar pegamos una canción y las perillas se han restablecido al valor 50 nada más muchísimas gracias por la visita un saludo y buen día